Como si fuera una vela Como si fuera una vela Vamos a hacerlo Que esto es el mundo con A ver que va La vela ¡Aquí vos! ¡Aquí vos! ¡Chaca Ruby! ¡Casa! Tuve que luchar De mi juventud Tuve que lu intentar De mi juventud Ayúdame en paz Ayúdame en paz Me ha así como tú Ayúdame en paz ¡Pues está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!